¿Qué es el Negocio de Bebidas y Destilados? El Negocio de Bebidas y Destilados es muy bueno porque podemos ingresarlas a nuestros restaurantes, pero sobre todo porque se está dando mucho impulso a lo que se produce en Durango. Durango ahorita el mezcal es denominación de origen, ya tiene ese nombramiento, entonces nos posiciona en el mapa dentro de las bebidas destiladas de México y eso para nosotros genera la economía. También hay cervezas artesanales de Durango y bueno Canirac está participando con una muestra gastronómica, algo representativo de Durango, pero sobre todo varias opciones de nuestros afiliados y para nosotros pues es muy importante, sobre todo un evento que pone a Durango en el mapa, en el mapa turístico, en el mapa de turismo de reuniones y negocios, que eso pues le hace beneficio a todos nuestros ciudadanos. ¿Qué hay de lo que se decía que Oaxaca quería ser el único al que se le diera el mundo? Pues sí, bueno Oaxaca tiene muchos años, es el pionero en el mezcal, es el primero que tuvo la denominación de origen, pero bueno ya se han sumado varios, la verdad es que varios estados ya tienen mezcal, Zacatecas es uno de ellos y Durango. Pues bueno, la verdad es que se compartió, la verdad es que se solicita esta denominación de origen, el consejo regulador y parte del gobierno son los que evalúan y determinaron que Durango, la calidad del producto es muy buena, entonces se le dio esta denominación, entonces Oaxaca se suma a las ciudades, o Durango se suma a las ciudades que producen mezcal. Lo que pasa es que Durango tenía tiempo, pero no le daba ese impulso, no se le daba ese valor y las generaciones actuales son las que le han dado este valor al mezcal, lo cual nos viene a sumar a nosotros como un impulso para la industria mezcalera, que tiene mucha tradición pero que no se le había dado ese lugar que ahora tiene. Durango